Oración radical, fe que hace justicia. Muy importante tener esas dos palabras, fe y justicia, juntas. Oración radical, ahora vamos a entender un poquito más a qué nos referimos con oración radical. ¿Por qué no solamente poner oración? Todo el mundo entiende lo que es oración. Y por ahí va la cosa, que la oración radical es la que nos lleva a vivir nuestra fe a plenitud. Y eso vamos a ver y explicarlo en un momento. Perfecto. ¿Qué estamos viviendo en nuestro mundo en este momento? Hay muchas imágenes ahí un poco variadas. Especialmente para los jóvenes adultos, muchos caminos nuevos, posibles. Muchas preguntas. El social media también nos está bombardeando. Por eso la muchacha ahí está como asustada de toda la información, el bombardeo de información. Y como una división que existe entre personas gritándose, uno diciendo esta es mi posición y la otra del otro lado diciendo no, esta es mi posición. Y como que hay un abismo entre las dos partes, ¿no? Donde es solamente gritería y no diálogo. Y detrás de todo eso, un poco escondido, el mundo, ¿no? Bajo fuego, quemándose. Y nosotros preocupados de tantas cosas que nos están afectando aquí y ahora, pero esto va más allá que nosotros, ¿no? Que nuestras vidas. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto, ¿no? Y cuando vemos esta realidad mundial, también tenemos que vernos no solamente hacia afuera, sino hacia adentro. Nuestra propia iglesia parece en algunos momentos como estar hasta dividida entre diferentes facciones, diferentes grupos, diferentes estilos de proceder, diferentes ideologías, diferentes como que hasta posturas políticas, ¿no? Podemos decir. Y esto hasta más se exagera con películas que salen como The Two Popes, que se ve como... y no crean, la película está bien hecha, no está basada en hechos reales, ¿no? En el sentido de que esas conversaciones son todas ficticias. Es como un poema hablando de estos dos lados de la iglesia, ¿no? Estas dos perspectivas que, en realidad, si tú ves la teología de los dos papas, se conecta más de lo que se divide, ¿no? Pero, en fin, he puesto dos fotos ahí que representan un poquito caricaturas de estas dos posturas, ¿no? Un lado de la iglesia que se enfoca exclusivamente en la liturgia, en las oraciones, en los vestimentos, vamos a regresar a lo latín, ese es el único modo de celebrar la misa, la santa misa, esto de protestas y cosas así, no, eso no es de lo nuestro. Lo nuestro es la misa, la adoración, el rosario, etc. Pero, del otro lado, hay un grupo de católicos también, y ese es un hermano mío jesuita, que también no descuenta el valor de la liturgia, sino que la liturgia te lleva hacia la protesta, manifestaciones, momentos donde hay que solidarizarse más intencionalmente con los pobres, etc. Entonces, como que, a veces se puede pintar como estos dos grupos, como si fueran, o eres de este grupo, o eres de este grupo, ¿no? Y no se ve tanto como estos dos grupos se enriquecen, ¿no? Como estos dos grupos incluso se ayudan mutuamente para entender la finalidad de todos, que es crear el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la línea que vamos a tomar aquí en esta presentación de esta noche? Vamos a entrar en una contemplación del mundo, ¿ok? Vamos a poder usar, pero no nuestros ojos humanos, sino los ojos de Cristo, para mirar al mundo. El mundo que está llorando, que está gritando, que está dividido, que está padeciendo, no solamente de una pandemia, sino de varias injusticias también, varias confusiones, un montón de cosas, ¿no? El pecado, que está enraizado en nuestro mundo, todo eso. Y Dios lo mira. Y San Ignacio hasta tiene una meditación, que él habla de cómo la Trinidad contempla el mundo, cómo la Trinidad se quiere encarnar en el mundo, ¿no? No es una mirada que se queda simplemente en el juzgar o en el llorar, sino que quiere solidarizarse con los dolores del mundo, ¿no? Esa es la mirada que vamos a tomar esta noche. Vamos a comenzar con un poema. Ustedes saben que yo soy un poquito poeta, así que vamos a empezar con un poema de mi hermano José María Olayzola, que es Jesuita. Y él habla, en este poema se llama Mentiras, ¿ok? Porque estas divisiones que existen muchas veces vienen de una falsedad. Puede ser del lenguaje, puede ser de ideas ideológicas, falsedades que no nos llevan a la comunión a cual nos está llamando Jesucristo, ¿no? Y dice así. La paz sin tormenta, la pasión sin pasión, la encarnación sin carne, el amor sin historia, la risa sin alma. Mentiras. El desprecio en tu nombre, la virtud arrojadiza, la justicia inhumana, la palabra sin misericordia, la promesa sin lazo, la renuncia sin nostalgia. Mentiras. El amor sin zozobra, la pregunta sin riesgo, la fe sin duda, la seguridad sin resquicios. Lo que siempre ha sido así. Más mentiras. Pero tu verdad ilumina nuestras sombras, desmonta nuestros engaños y despierta la esperanza. Es la verdad del Evangelio, la verdad de B mayúscula, que ilumina estas mentiras. Y cuando las vemos, que se ven claras. A veces no se ven claras, por eso es que caemos nosotros mismos en esos ganchos de esas mentiras. Pero cuando lo vemos, ahí podemos distinguir, discernir, qué viene del buen espíritu y qué viene del mal espíritu. En esta línea de las dos facciones también han visto muchas veces esta frase, ¿no? What would Jesus do, no? Y es como si nos pintan dos tipos de Jesús, estos dos grupos, ¿no? Porque cuando te preguntan, what would Jesus do en esta situación ante el mundo, ¿no? Una respuesta puede ser, bueno, Jesús era muy manso, era muy humilde, era silencioso, acariciaba, muy gentil. Una imagen muy bonita, ¿no? Llena de mucha paz. Al mismo tiempo, también, si te preguntas, what would Jesus do, hay ciertas situaciones, ¿verdad? Donde Jesús saca el latigazo, ¿no? Y vira mesas también. Bien. Entonces, como que uno puede decir, pero este es el mismo Jesús. Y, obviamente, la respuesta es que sí, este es el mismo Jesús, que ha discernido la voluntad del Padre ante diferentes situaciones. No siempre se puede responder tirando mesas, ni tampoco siempre se puede responder totalmente con un silencio que a veces hace más daño que bien, ¿no? Especialmente cuando la iglesia no responde a cosas, a veces como su silencio es tan palpable, que eso a veces hasta duele más, ¿no? Que no se dice nada, es como un silencio. Y ahora, entendemos que el ritmo de la iglesia es un poco diferente que el ritmo del mundo, ¿no? Entonces, esa necesidad de querer respuestas inmediatas, un statement, unas cosas, eso sí viene mucho del mundo, ¿no? Pero también hay momentos donde la iglesia, siendo humana, puede tener también la tentación de, Oye, mira, como no vamos a, no queremos, we don't want to rock the boat, ¿no? Y no estamos hablando solamente de la iglesia jerárquica, porque todos somos la iglesia, ¿ok? Así que nosotros mismos somos complícitos a veces con nuestro silencio. Y no solamente le podemos apuntar a los obispos, ¿no? Nosotros también a veces caemos en ese gancho, en ese miedo de, ay, ¿y si digo algo? Ay, ¿y si proclamo mi fe? Ay, ¿y si tomo una postura sobre este tema? Como, ¿qué van a decir la gente, no? Y tenemos miedo, entonces nos quedamos callados. Ay, Jesús hubiera quedado callado, ¿no? Pero es como una especie de humildad que no viene de la libertad, es una humildad que viene del miedo. Un silencio que viene del miedo, ¿no? Ay, ¿qué van a decir? Y eso no es necesariamente un discernimiento bien hecho. El discernimiento siempre viene de la libertad. Puede ser duro, pero siempre viene de la libertad. Y a veces el discernimiento sí te lleva al silencio, a callarte, a tomar el... Pero a veces el discernimiento te dice, no, hay que hablar, hay que decir algo, no me puedo quedar callado. ¿Puedo hacer una pregunta? Por favor, por favor. El discernimiento viene de la libertad. ¿A qué te refieres de libertad? Muy buena pregunta. Con la libertad me refiero a no vivir con ataduras, sean psicológicas o espirituales, que no te permiten cumplir la voluntad de Dios. Es decir, si tú haces un discernimiento, ¿verdad? Pero es que esa palabra, y la vamos a entender mejor en el resto de la presentación, porque esa palabra se usa mucho, ¿no? Especialmente los jóvenes dicen, oh, I'm discerning it. Pero esa es una forma de decir, yo no quiero tomar una decisión y le estoy dando tiempo a ver qué pasa. Y si me sale, bueno, bien, esa es la voluntad de Dios. Y si no, esa no es la voluntad de Dios. Eso no es un discernimiento y no hay libertad. Y la libertad, ahí hay una falsa libertad, ¿no? Porque uno está, like, oh, no, this is not in my hands, ¿sabes? No, en parte, sí hay que tomar una elección. El discernimiento requiere una elección. Y a veces, la libertad, en este contexto que hablaba aquí, no nos deja como que el silencio que tomamos, si no viene de una elección en libertad, es una elección que no ha venido por elegir la voluntad de Dios, sino una elección que ha venido por mis miedos, por mis temores. No sé si eso se explica, pero es como, la libertad es un desprendimiento, una indiferencia para cumplir la voluntad del Padre, ¿no? De Dios. Con eso dicho, quisiera enraizar esto no solamente en dos imágenes, sino en dos pasajes, ¿no? Que se ven aquí, ¿verdad? Vemos el Jesús de la paz en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Él es el príncipe de la paz, ¿verdad? Sin duda. Él es el príncipe de la paz. Y siempre detrás, hasta detrás de esto, de virar las mesas, este es el príncipe de la paz, ¿ok? También está ahí la paz. Ahora, ¿cómo se manifiesta esa paz, no? Porque hay algo que sí se llama a righteous anger, ¿no? A veces sí hay que protestar injusticia, ¿no? Y la iglesia siempre ha tenido eso claro, que hay que denunciar el pecado, hay que denunciar las cosas que no están bien, ¿no? Ahora, ¿cómo tú lo denuncias, no? ¿Qué herramientas tomas para hacer eso, discernirlo, etcétera? Ahí es donde está la parte más nebulosa, ¿no? Pero el hecho de que hay que llamarle el pecado, el pecado, ¿no? Es algo que la iglesia sí reconoce, ¿no? Ahora, esta paz, noten, mirad lo que dice. Este es Jesús. Tengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Wow, that's beautiful, ¿no? Hasta me entra paz just reading it, ¿no? Wow, acercanme al sagrado corazón de Jesús, cuando yo estoy agobiado y me pongo en presencia de Él en el sacramento, en el Santísimo. I mean, that's it. Es la paz de Jesús que reina en tu corazón. Es un tesoro, ¿no? Que tenemos acceso a. Pero en unas líneas antes de este pasaje, en Mateo 11, Jesús dice esto. No crean que he venido a traer la paz a la tierra. No vine a traer paz. Si no es paga. Porque he venido a poner en conflicto, dicen conflicto, en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. El que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Ahora, algunos dicen, oye, pero este suena como otro Jesús. ¿Cómo que va a traer la espada? ¿El príncipe de la paz va a traer la espada? Está un poco extraño eso. Pero, en sí, es muy interesante porque esa frase, no va a haber paz verdadera, ¿ok? Hasta que pase por la espada de poder separar lo bueno de lo malo, ¿no? Y vamos a ver que el reino de Dios requiere un momento donde sí hay que nombrar que esto no está bien. Y eso va a causar conflicto. Eso va a causar división. Va a haber un momento en nuestra vida donde vamos a tener que tomar a side. Todo esto de que, bueno, you do what you want, I'll do what I want, y ya. Eso se está acabando. Vamos a tener que tomar un lado. Are you on the side of sin or are you on the side of God, in God's grace, in God's kingdom? Or are you part of the anti-kingdom? Y esta es la espada que te va a separar. Porque Dios ha venido a traernos la paz verdadera, no una paz que se quede callada. Okay, so this is very important. ¿Alguien que sabe griego sabe qué palabra es esta? ¿Quiere traducirla? Oh, LOL. No, LOL is not the translation. Laugh out loud is not the translation. No, la traducción de esta palabra es Basilea. Basilea. ¿Qué cosa es Basilea, brother Mike? Bueno, Basilea es la palabra en griego para reino o reinado, que era muchos exegetas, si quieren, y no solamente exegetas, teólogos, filósofos, los que estudian las escrituras, si tú fueras a sintetizar, bueno, ¿cuál es la buena nueva? El evangelio de Jesús. Es la proclamación del reino de Dios, la proclamación del reinado, que está en proceso de venir, y que ya está aquí. Vamos a ver algunos pasajes donde él lo dice muy claro. Y aparece 162 veces esta palabra en el Nuevo Testamento. Ahora, algunos lo traducen, Basilea, como reino, y otros lo traducen como reinado. Pero tú puedes decir, bueno, eso no tiene mucha diferencia, pero en sí, si lo piensas, reinado o reino, reino suena como, puede tener la connotación de, como un lugar, like a place, el reino. When you think of a reino, you think of a, tú sabes, un palacio, un rey en su trono, like a specific place, mientras que reinado, y a algunos les gusta más esta frase de reinado porque es más comprehensive, más inclusiva de otras cosas, porque no es solamente un lugar, el reinado es un estado de ser, reina Dios, presente en todas partes, no solamente en un lugar, dentro de este lugar que se le llama el reino de Dios, sino que es el reinado de Dios, que él va a ser rey en todas partes, sea donde sea. ¿Se entiende esa connotación? Es una cosa sutil, pero para el propósito de esta noche, quisiera tomar esta palabra reinado como nuestro modo de proceder, que la misión de Jesús es traernos la buena nueva de que todos estamos llamados a ser parte plenamente del reino de Dios, y vamos a entender eso, y dejar atrás el modo de proceder del anti-reino. Y esto es lo que va a dividir la espada. Y para que sepan, en Mateo, él usa la palabra reinado de los cielos, o reino de los cielos, mientras que Lucas y Marcos usan reino de Dios, o reinado de Dios. Muy interesante. Noten que reino de los cielos y reino de Dios es lo mismo, ¿verdad? Pero nosotros hemos tenido nuestra imaginación catequética, y especialmente cuando somos niños, ¿verdad? Pensamos, oh, el cielo es donde vive Dios, en el sentido de que, para arriba, ¿no? ¿Dónde está Dios? Y tú le preguntas a un niño, ¿dónde está Dios? Y él dice, para arriba, ¿no? Como que él está en el cielo. Bueno, también está aquí, está aquí, está para allá, nos rodea, ¿no? No es que está solamente en el cielo. Ahora, la razón que Mateo usa reinado de los cielos, es que él está hablando a la comunidad judía que no hubiera usado el nombre de Dios. Entonces, como no puede usar el nombre de Dios, hubiera traducido o reemplazado esta frase, Dios, con the highest, the most high, los cielos, right? What is beyond us, beyond being. El reino de Dios está más allá de nosotros, ¿verdad? No es solamente una realidad que está enfrente de nosotros, sino una realidad que va mucho más allá. Ahora, el peligro ha sido de que hemos hecho del reino de Dios, del reinado de Dios, a Catholic Disneyland in the sky, ¿verdad? En el cielo. Which is not the full understanding de lo que Jesús quería decir con el reino de los cielos, el reino de Dios. No es exclusivamente un sitio, un lugar, you know, with a perimeter, donde vamos a todos vivir ahí and we're gonna be all happy and everything is just gonna be perfect. El reino de Dios ya ha comenzado a crearse aquí y ahora. Y cuando morimos, entramos en una realidad fuera de lo terrenal, ¿verdad? La realidad espiritual. Pero lo de ahora también impacta mucho lo eterno. Por eso es que tus acciones ahora tienen consecuencias eternas para el mundo futuro, para tu vida en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Mira las frases, yo no las voy a leer todas para poder avanzar un poco, pero aquí están las frases donde aparece esto del reino de los cielos, del reino de Dios, ¿no? Arrepiéntanse que el reino de Dios está cerca. ¿Ok? Y en Lucas él va hasta decir, dense cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes. El reino de Dios está entre ustedes. Él nunca dice, el reino de Dios está cuando ustedes se mueran. Lo dice, ya está aquí. Ahora, también estará cuando tú te mueras, obviamente. Pero ya está aquí el reino de Dios porque Jesús es el reino de Dios. no es solamente el reino en el reino de Dios porque vamos a ver la definición de lo que es el reino de Dios. Entonces, obviamente, si uno está en presencia de Jesús, está en presencia de la comunión plena entre Dios, la humanidad y uno mismo. El reino de Dios está entre nosotros. Cada vez que tú vayas al Santísimo, el reino de Dios está entre nosotros. Cada vez que tú hagas algo a los más pobres, les des de comer a los más pobres, se lo haces a Jesús. El reino de Dios está entre nosotros. ¿Verdad? El reino de Dios ya está aquí y está creándose. Ahora, la plenitud está por venir, la plenitud del reino. Pero no dejemos caer en ese gancho de que, bueno, hasta por ahora no hay ningún reino por aquí. Yo no veo nada, todo se está quemando, todo se está acabando por aquí. Está brotando también aquí el reino de Dios. Y en Mateo, Jesús va hasta aclarar esto un poco más porque él dice, le preguntan, ¿y cuándo vendrá el reino de Dios? Y Jesús les dice, el reino de Dios no va a venir en forma visible. La gente no dirá, está aquí o está allí. En realidad, Dios ya reina entre ustedes. Noten otra vez esta connotación de que que Dios es el que va a reinar, el reinado de Dios. Entonces, Jesús les dijo a sus seguidores, vendrá el tiempo en que ustedes querrán ver uno de los días del Hijo del Hombre, pero no podrán. La gente les dirá, miren, allí está, o miren, aquí está, pero no vayan allá ni los sigan. Ustedes sabrán cuándo volverá de nuevo el Hijo del Hombre. Su venida será como un relámpago que ilumina todo el cielo de un extremo al otro. Sin embargo, primero él tiene que sufrir mucho y ser rechazado por esta generación. Ahora, este pasaje puede ser un poco confuso, misterioso. Entonces, la idea es poder saber que el reino de Dios no es algo que va a ser meramente material, ¿verdad? Porque el mundo te va a proponer eso. Porque nosotros podemos crear nuestro propio reino. Esa fue la primera mentira que le dio Lucifer a Adán y Eva. Que ustedes pueden ser sus propios dioses. Ustedes no necesitan a Dios. Coman del pecado, coman de este ardo y ustedes con lo que tienen van a poder ser como dioses. Esa es la mentira principal y es como un reino falso, es un antirreino. Pero Dios siempre ha dicho, si tú comes de ese árbol no vas a tener vida eterna. Ahora, si comes del árbol de la vida, tendrás vida eterna, tendrás comunión plena conmigo. Y es una realidad mucho más allá de meramente lo material. Aquí está el diagrama que me encanta enseñar. Yo sé que lo he enseñado muchas veces, pero no me canso de enseñarlo porque es muy importante explicarlo. el reino de Dios es la comunión total entre Dios, otros y uno mismo. Por esto que el mandamiento principal, el mandamiento más importante es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Es la comunión plena porque cuando tú amas a Dios y tú amas a tu prójimo y tú amas a ti mismo, te das cuenta que son uno. Tú no puedes hacer esa separación entre amo a esta persona o le digo a Dios, Dios, yo te quiero, te amo, te alabo, pero entonces tú te viras a tu hermano y tú le dices pero te odio a ti. Eso no sirve. Eso no estás creando reino. Incluso el reino de Dios mucha otro sinónimo que se puede usar es el cielo, ser santo, la santidad, vivir en la trinidad, esa finalidad escatológica de querer vivir eternamente en la trinidad que está por venir. Pero hay que pasar por un proceso. Pero estamos en camino todos hacia esa comunión plena. Pero hay un hay una tentación aquí en medio de este querer ir hacia el reino. También se nos ha propuesto el antirreino. ¿Cómo es el antirreino? Es el infierno. Es la total separación entre Dios los seres humanos y uno mismo. ¿Cuáles son algunos sinónimos por este antirreino? Estos sinónimos pueden ser algo como el infierno, ser condenado, ser esclavo del pecado, una eterna separación de Dios. Incluso la palabra en griego diabólico quiere, significa esta separación, esta desintegración, el yo está desintegrado hasta cuando van a exorcizar a alguien en el evangelio y le dicen ¿cuál es tu nombre? Él dice Legion. Soy muchos. Soy muchos dentro de una persona. Estoy dividiendo a esta persona. Entonces, como que miren la diferencia entre el reino de Dios que es una comunión plena, total, que une a la humanidad, que nos une con Dios y está este antirreino que el mal espíritu quiere crear y se crea a diferentes niveles. Lo podemos vivir y palpar en nuestra vida, en nuestro propio ser, pero también en el mundo cuando leemos las noticias, en nuestros hogares. El antirreino, igual que el reino está brotando, también está brotando el antirreino entre nosotros. ¿Ok? Entonces, ¿qué armadura vamos a usar en esta batalla contra el antirreino? La armadura del reino de Dios. Es la armadura del reino de Dios. Tenemos que estar en lo nuestro, señores y señoras. ¿Ok? Hay que ponerse la armadura de Dios para poder enfrentar el antirreino. ¿Ok? Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Sí, el demonio existe. El diablo es verdadero. Y eso crea toda la injusticia que vemos en nuestro alrededor. Ahora, también, eso es lo que causa la injusticia económica, todo eso, porque estamos creando antirreino. Eso es precisamente lo que quiere el mal espíritu, que sigamos desintegrándonos, que no necesitamos de Dios, que nosotros somos los bárbaros, que vamos a poder salir adelante. Ahí está el gancho. Y como dice Jesús, igual que el reino de Dios no es visible, lo nombra porque es un estado espiritual, también el antirreino no va a ser totalmente visible, porque es un, viene de lo espiritual también. si tú vayas a ir a la raíz de todo, en fin, sí es un combate espiritual. Pero nosotros no somos plenamente espíritu, también somos carne y hueso, somos también materia. Entonces, esa espiritualidad nos lleva a querer transformar nuestras sociedades también terrenales. No es solamente esperar hasta que nos moramos para ir al cielo, es también un trabajo que constituye de la hora, desde ahora, para la creación del reino de Dios. Miren esta imagen ahí breve, Jesús es el mediador que viene al mundo, ok, él está en el medio ahí, entre, que viene a nuestro mundo de pecado, que es el mundo rojo, y él se abaja del cielo, del reino, donde está en plena comunión con su Padre y el Espíritu Santo, ¿no? Pero él quiere entrar en nuestra realidad y se encarna en nuestra humanidad, en nuestra realidad y crea what you may call pockets of kingdom, con las personas con quien interactuaba, cuando se sentaba a comer, cuando predicaba, cuando sanaba, cuando exorcizaba, cuando todo eso, cuando amaba, él estaba creando reino, ¿no? Restaurando, retomando lo que se había convertido en anti-reino por el pecado y dándole de nuevo el soplo de la vida, de la vida eterna, para poder restaurar este mundo caído. Y eso lo lleva ese tipo de método de crear reino. La gente no le gusta eso, cuando tú empiezas a crear reino, la gente te van a hablar y van a hablar más de ti y van a decir, oye, ¿cómo tú vas a causar? Todo está bien aquí, ¿cómo tú vas a causar problemas aquí? Debes de callarte la boca y no decir nada. No, Jesús no hizo eso. Jesús se mantuvo fiel a la verdad, la verdad del reino y no le tuvo miedo a traer la realidad del reino a esta realidad corrompida. Y eso es lo que precisamente, ese enfrentamiento es el combate espiritual que todos y todas estamos llamados a vivir. Que en ese combate entre el reino y el antirreino que existe primeramente en nosotros, cuando nos damos cuenta de ese enfrentamiento y dejamos que la victoria de Jesús sea el que nos haga victoriosos, entonces vamos a poder discernir qué debo de hacer para vivir esta fe más radicalmente y vivir una fe que hace justicia. Hay dos estrategias para el reino, ¿ok? Y hay que tener cuidado porque hay dos extremos, ¿ok? Una estrategia para crear el reino de Dios, ¿verdad? Que es la plena comunión entre Dios y yo y los seres humanos, es enfocarse exclusivamente en la relación en el triángulo entre el yo y Dios, ¿verdad? Esto todo depende de la relación que yo tenga con Dios. Y me escondo en una capilla y rezo el día entero, ¿verdad? Y me olvido de las necesidades del mundo, de mi familia, de todo eso. No, incluso le tengo miedo a todo eso, pero voy a esconder en esta capilla ocho horas al día y estar aquí escondido, ¿no? Puede ser una tentación también, porque no te permite contemplar y escuchar verdaderamente la voz de Dios que te lleva también a ayudar a tu prójimo a salir de tu propio amor, querer e interés, para no solamente mirar al crucifijo y la victoria de Dios, sino también poder escuchar y eso es la razón que la segunda imagen es, este hombre no le está rezando al mundo, que también es una tentación que vamos a ver en un momento. Este hombre en su modo más auténtico está escuchando los clamores del mundo con ojos abiertos, escuchando los dolores del mundo, para poder responder de manera cristiana, para poder responder como hizo Jesús en este diagrama aquí, ¿verdad? que él adentró en la realidad, no le tuvo miedo a meterse en el mundo, no se encarnó. Entonces, en fin, un extremo es, me escondo en la capilla, me enfoco en mi santidad personal, ¿no? y bueno, los demás, que ellos se lo busquen y yo cuando me muera, tú sabes, ya puedo entrar en el cielo. Ahí hay un, no es la plenitud de lo que Dios estaba hablando. También el otro extremo, este señor, que hasta, en esta imagen, hasta no hay crucifijo ahí. También uno puede quedarse en un tipo de oración que no incluye a Dios, ¿ok? Donde tú solamente es un, una oración ensimismada, ¿no? Ay, pobrecito, yo, ay, mis problemas, mis cosas, los, ay, los pobres en el mundo, ¿qué hago? Yo no sé qué hacer. Y tú te metes en tu mente y te metes en tu mundo y no sales de eso, ¿no? Y eso es oración ante el Señor, está dejando entrar el Señor. Por eso es que la verdadera, la plena estrategia para crear reino requiere los dos. Requiere a Dios y escuchar la voz de Dios y escuchar la voz de sus hermanos y hermanas que están sufriendo en este mundo. Requiere la voz de ambos, ¿ok? Para poder construir el reino de Dios porque la comunión, el reino de Dios, míralo ahí mismo, ahí está, es la comunión entre Dios, la cruz, los otros, el mundo y uno mismo. ¿Cómo vas a crear el reino de Dios si no tiene esos dos ámbitos en frente de ti y siempre a tu disposición? Un periódico en la mano y una Biblia en la otra, ¿no? Sabiendo la realidad del mundo y al mismo tiempo sabiendo la palabra de Dios que te da vida para poder enfrentar todo el pecado, toda la gracia que también Dios está obrando en el mundo. una anécdota ahí rapidito y esta imagen es en Santo Domingo, ¿no? Es un barrio pobre, pero lleno de mucha vida, ¿no? Pero es un barrio en la capital de República Dominicana donde yo hice noviciado, yo viví ahí dos años y este barrio hay un sacerdote jesuita que se llama el padre Benjamín González Huerta que cuando él fue jesuita joven él decidió y discernió con varios de sus compañeros que quería vivir más cerca con los pobres y se quiso immerse en esta realidad, ¿no? encarnarse en esta realidad y se fue a vivir a compartir el pan de los pobres, lo que tomaban de todo, compartir vida con los más pobres de Santo Domingo y este escritor, este autor también jesuita, sacerdote muy reconocido y viviendo este estilo radical él un día viene al noviciado y yo lo tengo aquí el famoso Benjamín González Huerta y yo decía wow, señores yo tengo que conocer algo de él quiero aprender algo de él yo también quiero vivir radicalmente y este me siento con él y yo le pregunto esta pregunta le digo padre ¿qué es lo más radical que yo pueda hacer con mi vida? ¿qué es lo más radical que yo pueda hacer? ¿y tú sabes lo que él respondió? para los que vieron la presentación en inglés ya saben pero los que no él dijo amar orar orar que ahí está el amor también voy a explicar lo que él quiere decir orar yo me sorprendí con esa respuesta yo estaba esperando que me digan no es venderlo todo y estar con los pobres o no tenerle miedo a enfrentar las justicias de hoy y vivir radicalmente de ese modo pero él dijo orar y muchas veces nuestra connotación mental de lo que es la oración es lo que le llamamos el rezar rezar rosario recitar oraciones de Padre Nuestro y Ave María que tiene su poder en sí pero lo que él quería decir y él me lo explicó es que hay que tener una vida hay que vivir una vida de oración profunda a deep prayer life ok no estamos hablando de una oración superficial esto tiene que ser una oración profunda que te afecta a todos niveles de tu persona ok y es incluso esas tres palabras deep prayer life muy importante deep profunda prayer que vamos a entender con qué es la oración y life es se tiene que hacer vida y este es el tipo de oración radical a cual estamos llamados como católicos y cristianos ¿qué quiere decir la palabra radical? muchas veces ha tenido esta connotación de radical en el sentido liberal o radical en el sentido de locura es un radical de esto no no en su sentido original la palabra radical en latín quiere decir raíz es a la raíz entonces si tú estás tienes una vida profundamente radical es una oración que no se queda simplemente en las palabras no se queda solamente en los pensamientos o en las emociones es una oración que va a la raíz de tu ser toca tu corazón te transforma por adentro y empiezas a ver el mundo diferente escuchar el mundo diferente actuar diferente ¿no? esto es muy importante es profunda una oración profunda que adentra que adentra en la profundidad de tu ser de tu persona te dejas afectar por lo que Dios te dice la palabra de Dios en la comunión etcétera y la palabra oración muchos dicen y nos enseñan incluso a veces en el catecismo que cosa es la oración es hablar con Dios ¿verdad? yo he escuchado yo me crié escuchando esa frase que está bien no hay nada mal pero ¿qué pasa cuando tú dices es hablar con Dios? a veces tú le hablas a Dios y no escuchas nada de regreso ¿no? like dice quiero hablar con Dios ¿no? y yo tengo muchos estudiantes que me dicen eso brother Mike but I speak to God but I don't always hear something back like I'm waiting for him to say something you know like entonces en ese modo de pensar en la oración como bueno él me va a hablar yo le voy a hablar él me va a hablar del mismo modo que yo le estoy hablando como que se va a caer esa definición de lo que es la oración si no se entiende la oración como comunión con Dios que a veces va a tener momentos donde muy claramente te va a hablar Dios pero hay momentos donde Dios va a estar calladito y te va a susurrar algo o a veces no dice nada simplemente te deja estar con él y esa es la comunión no requiere muchas palabras es un estar es un modo de ser con Dios más allá de las palabras y los místicos hablan de un tipo de oración como contemplativa que la oración contemplativa también es estar en la presencia de Dios sin este sentido de que ay me tengo que sentir de esta manera o tengo que recibir esta gracia no yo no vengo a la oración con mis nociones preconcibidas de lo que me debe de suceder en la oración yo dejo que Dios sea Dios y eso es estar con Dios el Dios vivo y verdadero no el Dios que yo quiero manipular para que me dé lo que yo quiera sino entrar en presencia con Dios tal cual es y de último la vida es una oración vivida de hábitos creados una vivencia no es solamente esa hora de oración que tú tienes al día sino que esa hora de oración se convierte en un modo de ver el mundo de estar en el mundo cuando yo estoy dando clases yo en las mañanas todo jesuita tiene que rezar una hora de rezar formalmente lo que le llaman el formal prayer además de la misa diaria etcétera hay una oración una hora de oración personal a solas con Dios ahora eso puede ser en cualquier momento del día puede ser en la mañana en la tarde en la noche cuando tengas la oportunidad para mí a mí me ayuda mucho hacerlo en la mañana entonces lo hago en la mañana y entonces comienzo mi trabajo del día en el caso mío aquí en el colegio de Belén dando clases etcétera trabajando en campus ministry todo eso al final del día hago el examen donde estuvo Dios en mi día donde estuvo donde creé reino y donde creé antirreino con mi vida y integro todo lo que he vivido en el día en una oración entonces como esta esta complementaridad entre vida y oración es sumamente importante la oración no se queda solamente en la capilla la oración sale al encuentro del otro y lo que me pasa en la oración espero que eso me lleve a encontrarme con mi hermano con mi hermana ese tipo de oración te va a transformar el corazón te va a ir cambiando moldeando el corazón y se convierte eventualmente en un proceso no es una cosa instantánea pero se convierte tu corazón en el corazón de Cristo esta es la meta para crear el reino de Dios se requiere un corazón como el sagrado corazón de Jesús para poder enfrentar la injusticia en este mundo requiere un corazón como el sagrado corazón de Jesús para poder denunciar el pecado en el mundo se requiere un corazón como el sagrado corazón de Jesús ¿y qué significa eso? es un corazón en fuego apasionado por el reino de Dios que no solamente es un fuego que se siente sino que existe muchas veces no vamos a sentir el fuego del Espíritu Santo pero eso no quiere decir que no esté presente el Espíritu Santo por la naturaleza de nuestra confirmación hemos recibido el Espíritu Santo pero eso no quiere decir que todos los días vayas a sentir el éxtasis del Espíritu Santo pero eso no quita que el fuego está ahí está presente y hay que alimentar ese fuego para que se mantenga vivo en nuestras vidas y activo también hay que tener un corazón que se entrega a veces con sacrificio que se entrega con dolor que esas espinas ese es un corazón que está sangrando ¿no? eso hasta a veces da miedo eso ¿no? un corazón que sangra por los demás que se da a su vida no tiene miedo de darse y de último es un corazón que no se esconde un corazón que está no está dentro de su cuerpo está fuera de su cuerpo se lo ha quitado para mostrarnos su corazón y no solamente mostrarnos su corazón sino darnos su corazón regalarnos su corazón para que nuestro corazón sea el corazón de Cristo esa es la meta de la oración radical que nuestro ser se transforme en otro Cristo que pueda aportarle al mundo en comunión con Cristo no es que nosotros seamos Cristo es que nos hacemos en comunión con Cristo ¿no? y en esa comunión vamos a poder pensar como Jesús hablar como Jesús amar como Jesús y actuar con nuestras manos como Jesús esto es lo que le llamamos en la espiritualidad ignaciana contemplativos en la acción ¿verdad? hay un tipo de contemplación que hay una vocación para eso creo que vi una pregunta en el chat sobre los claustros ¿no? de los monjes y las monjas en los conventos en los monasterios ¿no? hay una invitación una vocación a ese tipo de contemplación perpetua que también hay trabajo ahí ¿no? hora es labora ¿no? también es no solamente estar en la celda orando con la Biblia el día entero sino también hay su trabajo para la comunidad pero hay una invitación en esta vocación particular de monjes y monjas para vivir un nivel de contemplación profunda que sí que los va transformando que vayan teniendo el corazón de Jesús que vayan orando por las necesidades del mundo y eso es parte del plan y el proyecto del reino de Dios requerir se requieren conventos y monasterios para crear la plenitud del reino de Dios eso no quita de eso pero la vocación del jesuita y la vocación de muchos laicos no es una no tenemos un voto de estabilidad en un sitio ¿no? como un monje o una monja es también a salir fuera del monasterio y estar con las personas estar con nuestras familias estar con a donde nos llame el Señor y esa contemplación nos lleva a la acción y la acción informa nuestra oración y es esta relación entre contemplación y acción no solamente dentro de nuestros hogares sino fuera también de nuestros hogares a cual Dios nos llama a vivir más profundamente más radicalmente ya de último ejemplo aquí este jesuita Father Greg Boyle que trabaja en Homeboy Industries en California una moción que él tuvo él quería fundar en California un instituto que se llama Homeboy Industries que trabaja con ex pandilleros at risk youth les da oportunidades de conseguir trabajos el lema de Homeboy Industries es jobs not jails y poder como restaurar la dignidad que ha perdido grupos de personas que participan en las estructuras del antirreino desigualdades económicas que eso participa en el antirreino injusticias que afectan a tantas personas en nuestro mundo eso es parte de lo que quiere el antirreino que se instaure que se queda instalado entonces muchas veces uno puede decir bueno si eres contemplativo estás escondido en un monasterio y si estás en acción estás con la gente no acuérdense esa barrera es un engaño del mal espíritu hay que estar hay que conectar las dos cosas nuestra vida se convierte en oración y que nuestra oración se convierta en vida por eso es que la iglesia ha tenido sumamente claro que la mejor oración la oración más radical la oración más poderosa que tiene la iglesia católica es la eucaristía la santa misa ok porque la eucaristía ok no es algo que simplemente uno hace ahí en ese momento en esa hora el domingo una hora a la semana es algo que te comprometes a realizar con tu vida entera por eso es que la palabra hasta misa quiere decir la piel del latín que viene del item misa est que al final de la misa el sacerdote dice go the dismissal is made vayan la despedida se ha hecho go out go out into the world to love and to serve eso es vivir eucarísticamente es ser bendecidos rotos y compartidos por los demás quieres vivir eucarísticamente quieres vivir la oración más radical del mundo únete comulga con ese Jesús que va a transformar tu corazón en el corazón de Cristo que te va a bendecir te va a romper y te va a compartir con tus hermanos y tus hermanas en este mundo eso es lo que va a hacer brotar el reino de Dios y por eso es que esto aquí vemos es la la manifestación más palpable del reino de Dios todas las naciones se unen aquí no hay distinción entre hombre mujer griego judío entre negro blanco todos estamos unidos en las personas de Jesucristo es el banquete celestial el banquete del reino de Dios y todos estamos llamados a esa comunión con el Señor y eso es lo que quiere decir vivir eucarísticamente eso es lo que es la oración radical policial y le dan Gracias por ver el video.